Diario San Rafael, en el marco de su nuevo aniversario, destacó como deportista del año a Antonella Bruni. A los 19 años, Antonella es una de las máximas promesas del hockey local. Inicia una nueva etapa deportiva que la llevará a jugar al Real Club Jolaceta de Bilbao, en España. Antonella forma parte de la nueva generación de deportistas de proyección internacional. Diario San Rafael, 18 años junto a usted. ¡Gracias!